Empezar el de un proxy del Huawei Me recién me lo he comprado No me quites listo para todo Me quito mis papeles Me cagas el video Pero de esa se quiera limpiar Cállate mierda Eso está mal Miren, píjalo, eso está mal Búscalo ahí, no me molesta Y ahora sí vamos a hacer el lumbax Y ahora sí vamos a hacer el lumbax Manuales de miércoles Manuales de miércoles Ahí está el pincho Vamos a ponerlo por acá Ah, no, por acá No, qué chico Qué cargador más feo Bien federal Ya que las auriculares También bien feosa Aunque el cargador A pesar de ser horrible Debe cargar bien rápido Pero este es el colmo Esto es una imitación Del modelo del iPhone Ay, para que entre Ahora bien difícil Ya, ya Bien, ahí debajo 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 Ay, qué horrible Vamos a cambiarlo después Vamos a cambiar ese fondo tan horrible Fondos de pantalla Fondos de pantalla No, no mejor Sí, vamos a poner alguno mejor Ese decoro, ¿no? Ese decoro está bien federal Está bien horrible No, 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 no vamos a poner el fondo de pantalla y el bloqueo esta me gusta vamos a hacer una configuración bueno, hemos visto algunas cosas hemos instalado ya algunas aplicaciones básicas vamos a ver lo que es memoria tenemos 10.79 GB al día bueno, le hemos instalado aplicaciones originalmente teníamos 11. algo de GB libres 11.5, 11.3 más o menos no le hemos conectado una micro pero ya le vamos a colocar una para pasar las fotos vamos a poner varias fotos vamos a ver aquí están los archivos aquí está lo que es la galería un regalo es un regalo nosotros la tendremos antes que todos ya saben porque yo utilizo equipos el equipo va muy fluido desgraciadamente hay aplicaciones basura no las podemos borrar ya sabrán que por ejemplo en la aplicación de Claro nos dice esta aplicación no se puede desinstalar muy mal aplicación de Claro contiendo aplicaciones intrusivas en el equipo de pésimo gusto y otras aplicaciones que no nos van a seguir absolutamente para nada pero que se puede llegar a borrar haciéndole el proceso de root y este es lo que es el EMUI vamos a ver seguramente nos va a decir que no que tenemos el actual que es el L9 que es MT7 L9 las aplicaciones van muy rápido tenemos que salir lo que es el Facebook un poco el teléfono va muy bien no tiene lags no se siente que sea una capa de presonación muy jodida yo diría que en rendimiento podría ir a la par que un Note 4 con todo lo que un Note 4 significa en velocidad todos los combinaciones есте nigga arem y vamos a ver lo que es Instagram y vamos a ver lo que es Instagram si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! 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 Vamos a permitir. Aceptar. Selecciono automática. Vamos a dejar que termine. Vamos a probar lo que es YouTube. Un ratito. Vamos a probar de nuevo YouTube. No lo habíamos actualizado. Siguiente. 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 Listo. Es una interfaz mucho más bonita. Voy a poner un video a ver. Esto no tiene nada que ver con el equipo. Tiene más que nada que ver con la velocidad de internet. No. 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 Este movimiento es lleno de testosterona. Las personas están enfocadas, ¿verdad? Creo que las personas solo quieren ver a mí. ¿Por qué beat uno a los demás? Creo que es probablemente eso. ¿Alguna idea de algún tipo de diseño? No. Definitivamente lo hicieron incorporar en el movimiento. Called Rock Bottom. Es muy, muy refrescante. Estaba creando una escena que los audiencias no pueden esperar a ver. Voy a poner otro trailer. Esto es un gran gran gran. Las especial fuerzas de vacío. Estaban creando un monstruo. ¿Por qué? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a probar juegos Pongo a hacer con él Que se vea todo solo en la pantalla Mira bien, carajo Pongo a hacer con él Otro día cuando me ponga el internet en la casa Para que me ponga los repetidores Ok Pero todavía me van a cambiar Cállate No me interesa 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 Hemos tenido un pequeño lapso. 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 Hemos tenido un pequeño lapso.